A voz bajita me encierras entre cerrojos Cuando me miran tus ojos simplemente me pongo a temblar Si algún día necesitas con alguien quitarte las ganas No dudes tanto siempre estoy puesto me llamas cuando quieras pa' hacerte feliz A voz bajita te hago eterna en un suspiro te ves bonita por el lado que te miro O acaso mis ojos creen que eres perfecta Perfecta de pieza a cabeza A voz bajita me comes a besos Si en el espejo te quieres mirar Bajo las sábanas luce bien esto entre tú y yo Si algún día necesitas alguien pa' quitarte las ganas No dudes tanto siempre estoy puesto me llamas cuando quieras pa' hacerte feliz A voz bajita te hago eterna en un suspiro te ves bonita por el lado que te miro O acaso mis ojos creen que eres perfecta Perfecta de pieza a cabeza A voz bajita me comes a besos Si en el espejo te quieres mirar Bajo las sábanas luce bien esto entre tú y yo Mmm, 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 mmm